Hola muy buenas locos de youtube, bienvenidos chicos a un vídeo aquí en el canal de Arce Estamos aquí chicos de vuelta para reaccionar a un nuevo trailer ya 100% yo creo, el oficial ya El que revela muchas cosas ya, el trailer en mayúsculas De por 13 razones, segunda temporada chicos, ya lo tenemos aquí Y vamos a verlo chicos, tengo un hype, un hype para que llegue al puto 18 de mayo Que ya quedan 10 días, o sea estoy muy hypeado Así que vamos ya a ver el trailer chicos en 3, 2 minutos, son 2 minutos En 3, 2, 1, ya Ay, escuela Liberty Hike Por favor, sentí que esto iba a terminar Uy, esas miradas con Bryce Pero aún no ha terminado, anda que no Uy, fotos, son fotos Ahora no fue la única ¿Qué vas a hacer al respecto? Ay, su puta madre La piel de gallina, estoy flipando ¿Qué es esto? ¿Quién le creía a una ebria? ¿Qué es esto hermano? ¿Qué es esto? Estoy flipando Ay, el cámara este Una serie original de Netflix La piel de gallina ¿Cuántas fotos? No sabes lo que pasaba en esta foto La cara morada, eh No se detendrá La cara jodida Estamos juntos en esto Vamos a ver lo que pasa en la escuela La verdad es que no siempre agarra las cosas No se acaba No hay nada más worth having Except justice for our daughter Vamos, el profesor ¿Qué se queda ahí? Ay, Dios mío Ay, el profesor llorando Aunque me derrumbo ¿Clay disparando? ¿Esto qué es? No puedo contar con nadie Debo hacerlo solo Ay, esa foto La piel de gallina Mira esto Mira esto hermano No se si se verá Me da igual La piel de gallina hermano Esa imagen Donde se ha visto a Klay Con Hanna Es que tendré imaginaciones ahora con Hanna O sea, es que acabo de ver una imagen O sea, la imagen Hanna así Y Klay al lado de ella llorando Pero es que no es real Se supone que no es real Hanna está muerta Hanna no está Hanna se fue ¿Qué hace ahí Hanna? En serio Estoy flipando Y mucho, en serio Estoy flipando y mucho Porque esa imagen que he visto De Hanna y Klay En serio La piel de gallina me ha puesto Porque es que por favor Por favor Es que esa imagen Tío Esa imagen Y Justin ahí en plan Todo estudioso Con el pelito ahí Para abajo Ay Dios mío Debo hacerlo solo No hay la justicia por ella Y él Ese llorando Llorando Y él con una pistola en la mano Pero es que esto Esto no puede ser real Tienen que ser imaginaciones de él Me cago en tolla Es increíble chicos Sinceramente Esta serie es increíble Es alucinante Yo te juro que es que Estoy viendo una tercera temporada Es que la estoy viendo Me la estoy visualizando Una tercera temporada Si esto continúa Es que va a haber Una tercera temporada Porque es que esto no acaba aquí O sea es que Mirad todas las tramas Que están sacando ahora de repente Y Clay todo enfureció con Hanna Todo enfureció En plan ¡No! Eso me encantó hermano Chicos 10 de 10 Un tráiler que me ha Puesto la piel de gallina Se merece un aplauso Porque en serio Alucinante O sea Yo estoy sin palabras Espero que os haya encantado El vídeo chicos Esta reacción tan increíble Porque es que No sé No sé qué decir Esta serie Traeré más vídeos Sobre esta serie seguramente Traerá mejor alguna reacción Algo no sé Traeré opiniones De los episodios Opinión de la temporada A lo mejor cuando la vea No sé Estoy impaciente Para que llegue El 18 de mayo Estoy impaciente Así que chicos Muchísimas gracias a todos Por estar en este vídeo Como siempre Sé que estos vídeos No tienen tantas visitas Como los de Walking Dead Pero es que me encantan Hacer estos vídeos O sea me encanta Hacer estos vídeos Y eso es lo importante Que los hago con ilusión Y siempre quedan muy chulos Un saludo chicos Y nos vemos en el próximo vídeo De Arce